El afortunado es... ¡Jacobs! ¡Stacy Jacobs! Hola, Stacy. Soy el Dr. Neifen. Hola. ¡Te he pillado! ¡Bonito chorro! Menudo alivio. Llevaba más de diez años esperando esto. ¡Stacy Jacobs! ¿En qué estabas pensando? No importa. Mi hija solía decir, eh, ¿qué más da? Además, no estabas mirando. ¿Te gustan los conejos? ¿Sí? ¡Haz así! Muy bien. ¿Lista? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!